Seguimos con la información, varias instituciones y colectivos ciudadanos se unieron a la marcha bajo el lema Vivamos Sin Violencia. Autoridades de gobierno del órgano judicial también estuvieron presentes, diferentes instituciones. Pero ahora atendemos a los familiares de las víctimas que están junto a nosotros esta mañana. Y quiero saludar a Estela Quintana, Judith Quintana, Vladimir Guevara. Recordemos que su hija perdió la vida de una manera trágica hace unos meses y están aquí para pedir justicia. Sí, están acá con la fotografía de ella. Gracias a todos por acompañarnos. Y empiezo con la mamá, Judith. Buenos días. Es algo que no encuentra consuelo, no encuentra paz hasta ahora para la familia. Sí, no se está haciendo tanta justicia. O sea, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias porque... ¿En qué está el proceso? No sé si está en... Sí, sí, claro que sí. Estela, ¿en qué está el proceso? Sí, buen día a toda la ciudadanía. Quiero dar a conocer que la negligencia de la fiscal que estaba a cargo, la doctora Rosario Merlo Vilca, realmente ha obstaculizado de gran manera el proceso de la etapa investigativa, ya que faltando seis días para que se culmine esta etapa, ella remite el cuaderno de investigación a otro fiscal. ¿Cómo es posible que una vez ella teniendo el caso dos meses, ni siquiera haya remitido requerimientos que se solicitaron mediante memorial? Según norma, ahora todo tiene que ser más ágil, más rápido para las familias. Me están diciendo todo lo contrario. ¿Dónde está este cuaderno de investigaciones? ¿Dónde está el trabajo ahora? ¿En la zona sur, me decían? Sí, justamente hace seis días se remitió a la zona sur. Y es tan lamentable porque nosotros desde el primer momento que encontramos obstaculización como familia, en este caso que ha impactado a toda la sociedad de Abigail Quintana, fuimos a pedir audiencia con el fiscal de distrito, el doctor Alave, el cual nunca nos recibió, simplemente nos recibió el coordinador del doctor Alave. Realmente nos encontramos muy indignadas. Seguimos pidiendo justicia, seguimos migrando. Si bien la ley 348 dice que en los casos de feminicidio debe haber celeridad, no ha habido, no encontramos celeridad, ya que se han perdido elementos muy importantes. Entre esos se pidió hace un mes la reconstrucción seguida de la inspección técnica ocular. Y simplemente se hace la inspección técnica ocular, pese a que en el lugar de los hechos estaban todos los peritos. No se realizó la reconstrucción. Y hace unos días atrás me encuentro con la sorpresa, que quiero dar a conocer que el lugar de los hechos es abierto. Me encuentro con la sorpresa de que habían quemado todo, todo el arbusto que cubría. Ya prácticamente habían tantos elementos probatorios que podían habernos ayudado. Y por esa falta... Se quemó el área de investigación, ¿me está diciendo eso? Sí. O sea, no hay nada. No podría haber ninguna evidencia. Sí, sí, no podría haber. ¿Por qué? Porque si ya todo se quemó... Imagínense, estamos a dos meses, que era lo más importante la reconstrucción. Y esa señora no nos da, simplemente en la inspección técnica ocular. Y en la inspección técnica ocular quiero dar a conocer que entramos al lugar a las cuatro y media y se termina a las seis y veinte. Bueno, ahora hubo una movilización, Judith, este viernes, donde estuvieron autoridades, altas autoridades del gobierno, incluso el presidente del Estado. ¿Ustedes como familiares fueron ahí a intentar conversar con ellos directamente? ¿Tiene un micrófono? Nosotros nos movilizamos, pero directamente no conversamos. A ver, ¿para ustedes qué dicen de esta movilización? Mire, nosotras somos familias de las víctimas reales, así yo me voy a identificar. Las personas que estamos atravesando esta vía crucis en el proceso, realmente fuimos nosotros a la marcha y encabezamos la marcha para pedir justicia, justamente por estos actos, por estas trabas procesales, por esta falta de... de no sé qué ya llamarle, ¿no?, a la fiscal, realmente nos sentimos muy indignados como familia, como familia por todo esto. Bueno, a ver, Vladimir, ustedes estuvieron cerca de las autoridades este viernes, participaron quizás de esta movilización, pero ¿sienten que se está haciendo lo que ellos predican? ¿Sienten que la norma está saliendo del papel y se está aplicando, Vladimir, usted como tío de Abigail? No, no se está aplicando. Ellos hacen las leyes, pero no la aplican. No hay eso, no existe. Con decirle ese día para recogerla a ella, nos piden una fotocopia. Si la fotocopia no sale ella de la morgue, imagínese. Tanta ineficiencia hay en la justicia. Los que manejan son unos ineficientes desde el principio. Nosotros le encontramos a ella, les dimos todas las pruebas y nos recolectaron. No nos presentaron todo eso, que de oficio debían hacerlo. Es increíble nuestra justicia. Permítame terminar con las cámaras son suyas para la mamá de Abigail. Entendemos que usted todavía sigue en shock, sigue con pene y le es difícil todo. ¿Quiere decir algo a las autoridades, como mamá de Abigail, como una mujer que está buscando hace mucho tiempo justicia y no la encuentra? ¿Cómo ha sido este hecho macabro, todo lo que ha hecho este chico, este asesino? Yo pido cárcel para este asesino. Y audiencia también. Bueno, si es posible la máxima pena para el asesino. Y eso, pues... Entendemos que es difícil. Gracias a los tres por acompañarnos y quedamos de verdad y hacemos seguimiento a lo que pasa con el caso de Abigail y lo que nos mencionaba, que el caso precisamente fue enviado ahora a la zona sur y está haciendo que todo sea... Nos quedan diez segunditos más. Ya. Doctor Alave, le pido encarecidamente que usted nos pueda... Doctor Alave, le pido encarecidamente que usted nos reciba. Usted personalmente. Yo creo que este caso no es uno más, como ese día en la marcha una autoridad se me acercó y me dijo, es uno más. No, estamos hablando de una vida y la vida no puede ser que tenga tan poca importancia en nuestro país. Por eso se están proliferando. Gracias. Gracias a los tres por acompañarnos. Buenos días. Tenemos más para usted aquí en la revista.